Este es un enfrentamiento de arañas bastante popular. Se trata de una esitodes, mejor conocida como araña escupidora. La otra araña es una loxosceles, más conocida como araña de rincon o araña violinista por el extraño dibujo, o mancha que posee en el dorso superior del tórax, muy similar a la forma que tiene un violín. La araña escupidora se acerca sigilosamente a su víctima y contrayendo su abdomen, le escupe una telaraña sumamente pegajosa y resistente que aprisiona a su presa, aunque sea de mayor tamaño que ella. Es popularmente considerada como un posible depredador natural de la araña de rincón. Sin embargo, no hay un respaldo científico que confirme esta afirmación. Esto es relevante porque la mordedura de la araña de rincón, constituye un problema de salud pública, generando una alta morbilidad y potencial letalidad. La morbilidad es la cantidad de personas que enferman en un lugar y un periodo de tiempo determinados, en relación con el total de la población. Por este motivo ya son varios los laboratorios que investigan el comportamiento de estas arañas, pero debido al escaso conocimiento actual de hábitos y conductas de exitodes, o a la relación entre ambas arañas, estos estudios se centran ahora en obtener información sobre la dinámica temporal de actividad de exitodes bajo condiciones controladas en dichos laboratorios. Se estudia la actividad locomotora, sometiendo a los individuos a un ciclo 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Los resultados, derivados del registro de varios laboratorios, mostraron diferencias significativas entre la actividad locomotora desarrollada durante la fase diurna versus la nocturna, siendo mayor en esta última. Además, se pudo establecer que la mayor actividad locomotora en esta especie, hablamos de la exitodes, ocurre durante la segunda mitad de la escotofase. Para quien no sepa qué es la escotofase, se puede definir de la siguiente manera. Se induce de manera artificial la fase de luz diurna y la nocturna, la escotofase es la fase nocturna. Ahora veremos el momento en que la araña de rincón muerde una pata de la araña escupidora. Más adelante, la escupidora nos mostrará cómo resuelve este difícil problema, que podría llegar a ser letal para ella. Atentos Los 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 будем al Ahora es el momento de ver cómo la escupidora resuelve el problema de la delicada situación en que se encuentra. Para los que no os habéis fijado, lo que está pasando en este enfrentamiento es que la Loxosceles le ha mordido una pata a la escupidora. La tiene sujeta fuertemente con su boca y no la suelta. La araña escupidora tiene que recurrir a la autotomía de su pata, es decir que voluntariamente decide deshacerse de su extremidad, evitando así que el veneno de la Loxosceles llegue a ser letal para ella. La autotomía es bastante común en las arañas y recurren a ella cuando las circunstancias así lo requieren, pero siempre cuando se trata de un asunto de vida o muerte. La autotomía en los animales se puede definir como la autoamputación o mutilación espontánea que efectúan sobre sí mismos algunos animales para escapar de potenciales depredadores. Esta descabellada acción verdaderamente tiene sentido para las arañas puesto que la gran mayoría de ellas son depredadoras que usan su veneno para cazar y alimentarse. Pero cuando una araña inocula su veneno a otra araña, en cada una de las patas de la araña presa existe una posibilidad de sobrevivir, siempre y cuando la picadura coincide en alguna de sus extremidades. Pero cuando la picadura se efectúa directamente sobre el cuerpo de la víctima, entonces las posibilidades de sobrevivir son mucho menores. La araña exitodes es popularmente conocida como araña escupidora. La que veis en el vídeo es la especie que vive en la península ibérica, estamos hablando de España. Su nombre científico es exitodes univitata. La especie más conocida de escupidora es la araña tigre, exitodes globula, también se la llama escupidora, de patas largas, o araña atigrada de los rincones y habita en bosques, praderas, follaje y en las grietas de las paredes de viviendas humanas o en sus interiores tras de los cuadros. Habitualmente se encuentra en lugares fríos, húmedos y oscuros, de hábitos solitarios y genera una tela poco estructurada. La distribución geográfica de exitodes globula comprende países como Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay y Brasil. El tamaño del cuerpo de esta especie en estado adulto no excede los 8 milímetros de largo. Sin embargo, se han descrito hembras de alrededor de 12,5 milímetros de longitud posterior a su última muda. Presenta un cefalotórax muy arqueado, con un surco torácico poco visible, su abdomen es oval, con patas muy largas, delgadas y con tres uñas. Sus patas superan tres a cuatro veces la longitud total de su cefalotórax y abdomen, alcanzando en algunos casos hasta 7 centímetros de un extremo al otro de las patas. Este arácnido es fácilmente distinguible por la forma y color de su cuerpo. Las especies del género exitodes poseen seis ojos. Además se caracterizan por presentar una glándula especializada que se ubica en el cefalotórax, el cual consta de dos porciones, la anterior que produce veneno y la posterior que espele una sustancia adhesiva similar al pegamento. La estructura de sus quelíceros impide que puedan atravesar la piel del ser humano, por lo que no representa un peligro para las personas. Los machos poseen una longitud corporal levemente menor que el de las hembras, pero en cambio, poseen una longitud mayor de sus patas, lo cual es más notable en el primer par. Ambos sexos presentan un ciclo de vida no estacional, por lo que se pueden observar ejemplares durante todo el año. Esto se explicaría por qué dentro de las viviendas la temperatura tiende a mantenerse relativamente estable. Entre los componentes del comportamiento reproductivo del género exitodes, se encuentra el acercamiento entre los individuos, el cortejo, la cópula y la reacción de la hembra a la presencia del macho posterior al cruzamiento. Se demoran entre 6 a 8 meses en alcanzar el estado adulto, luego de haber experimentado 7 mudas. Con respecto a las características conductuales de exitodes, se hace mención a sus hábitos nocturnos, pero no hay estudios sistemáticos que lo corroboren. Los antecedentes existentes corresponden a otras especies del mismo género que indican que son cazadoras activas y comúnmente no elaboran tela.